Yo soy Tatán Mejía y voy a estar acompañándolos en Survivor, la isla de los famosos. Las grabaciones ya arrancaron y quiero contarles por fin quiénes van a ser los famosos que se le midieron a participar en esta isla implacable donde sobrevivir es solo el principio. Sara Uribe, Wilder Medina, Catalina Londoño, Camilo Sánchez, Mateo Carvajal, Diana Gil, Camilo Pardo, Aco Pérez, Lina Real, Eleider Álvarez, Magnely Torres, Gina Gallego, Valentina Taguada, Manuela Gómez, Juan Palau, Marcela Reyes, Margarita Reyes, Leo Cocinero, Paola Usmi, Federico Rivera, Tania Robledo, Juan Carlos Araña. Estén atentos porque muy pronto van a tener más información de Survivor, la isla de los famosos.